Yo espero que con la interpelación que ya está concordada a la Ministra de Justicia en la primera semana de regreso, la semana distrital, en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, esta interpelación de alguna forma ayude a corregir el estado de precariedad y abandono en que se encuentran miles y miles de menores bajo lo que es la Tuición de Servicio Nacional de Menores a nivel de nuestro territorio nacional. La verdad, las cosas que cuando uno entra al detalle y empieza a analizar más a fondo, es abismante las informaciones que uno se encuentra o se detectan y sobre todo estos hechos producidos por muertes de menores que de una información que emanó del mismo Ministerio de Justicia entre el año 2005 y 2016, que se habían producido 185 muertos de menores que estaban bajo la tutela de este organismo dependiente de la Administración del Estado, que es el Senama. La verdad, las cosas que a todo el mundo nos sorprenden estas cifras y las situaciones, por supuesto, denunciadas. Aquí, no solo queda la sensación de negligencia de la autoridad, sino también el tremendo abandono que se tiene como sociedad ante problemas que el Estado siempre están al frente, pero realmente no toma las decisiones o no toma aquellos estándares que sean necesarios y convenientes para poder mejorar la administración de este servicio que realmente pasa por deficiencias bastante mayúsculas. Y cuesta entender que mientras se pierden miles y miles de millones en reformas, verdad, que a la larga a veces no son conducentes y llevan al país por un camino equivocado, el país no sea capaz de invertir en niños del Sename ni siquiera un cuarto de los recursos que se requieren mínimamente para que se garantice la seguridad y el bienestar de estos menores, que en cantidad, por supuesto, que son cifras bastante importantes las que hoy día se están empezando a conocer a nivel nacional de las situaciones irregulares que han acontecido en torno a lo que es el Servicio Nacional de Menores. Decir también que además de la interpelación que se le va a hacer a la Ministra de Justicia, en este momento al interior de la Cámara de Diputados hay una comisión investigadora que también relacionada por hechos denunciados en torno a lo que es la gestión y la administración del Servicio Nacional de Menores. Ojalá que esta interpelación y esta investigación que hoy día se está haciendo, ¿verdad?, por parte de la Cámara de Diputados al Servicio Nacional de Menores, ojalá se puedan de alguna forma levantar de toda la información que se requiera en estas investigaciones con el único afán de poder mejorar lo que es la administración que tienen estos servicios. Quizás hay que hacer un nuevo modelo, un nuevo rediseño de lo que es la administración del Sename porque aparentemente, tal como está, las situaciones no van por buen camino. Al término del gobierno anterior ya se había hecho una investigación de la Cámara de Diputados e informe que fue entregado a comienzos del año 2014 a esta nueva administración. La verdad, las cosas que esa comisión investigadora parece que poco y nada se ha hecho en torno a los resultados que se lograron en esa investigación investigadora que hizo también la Cámara de Diputados y hoy día ya estamos ante una segunda comisión investigadora. Por lo tanto, yo espero que en algún momento se puedan tomar también por supuesto las cosas en seria, sobre todo cuando se trata de menores y menores que han sido vulnerados sus derechos por distintas motivaciones, por distintas razones en nuestro querido país. Gracias.